¡Buenos días a todos los aquí presentes! Un abrazo navideño para todos, deseándole salud y felicidad a ustedes, a sus hijos, a sus familiares, a sus esposas. Que tengan feliz Navidad y que el próximo año sea feliz para todos. Más que dar las gracias, yo quiero aprovechar este instante para felicitar a aquellos que tuvieron la idea de hacer posible esto de lo que todos somos parte. Porque si bien es cierto que las ideas son importantes, pero materializarla es algo muy diferente. Y creo que la perseverancia, la tozudez de un amigo que está por aquí, creo que sin esa decisión, esa perseverancia, quizás no se hubiera podido lograr este instrumento que sirve para cada uno de nosotros en el momento más necesario. Así es que yo les felicito y a ese equipo que ha hecho posible que esto haya crecido, se mantenga, porque decía mi papá que cualquiera llega a ser rico, hasta un loco llega a ser rico, logran de mantenerse. Y ellos han logrado hacer fuerte, como decía, sin escándalo, y es una realidad que sirve a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. A final de la acción, no fueron tres periodos, yo tuve cuatro periodos, así fueron para aquí. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias.